El día de hoy se anuncia el programa Mitote, es una fiesta para todos donde podamos convivir con nuestras familias, donde el turista que nos visita pueda participar en nuestras acciones artísticas, culturales y fortalecer cada vez más una actividad que lleve en conjunto un esquema de trabajo o más bien que lleve en conjunto un quehacer, una actividad que logremos entre todos que se quede un día más nuestro turista. A raíz de esa petición, de la petición de la ciudadanía, se logró rescatar ahora a nivel municipal con un acuerdo del presidente Adán Soria Ramírez con el gobernador Jorge Herrera Caldera para poderlo operar desde aquí y que pueda fortalecer ya Constitución y en la primera etapa también Paseo Cantarranos.